Bien, amables amigos de la República Mexicana, ya aparece el 4, y aparece Jorge Mille barriendo sensei, fengó. Ándale, vámonos ya al cuarto episodio de esta historia entre México y Argentina, 12 tomos. Si eso es lo que quiere el Archie Solís, no, no va a querer eso, va a querer acabarlo antes. Y en tierras lejanas como allá en Mar del Plata, Argentina. Bien, la mano izquierda de el Archie Solís. La alcanzó a poner justo en el rostro de Lazarte. Y rápidamente, izquierda y derecha, descarga con potencia, con fuerza. Y con dinamismo este el Archie Solís. Cuidado abajo, lo castigan al Archie en dos ocasiones. Este Mosquito, no me moleste el Mosquito. Así dice el Archie Solís. Cuidado que se está haciendo grande el chaparrón Luis Alberto Lazarte, Mosquito Argentino. Que va de lado a lado, es incómodo boxeador, mi querido Púas Olivares. Sí, sí, pero el Archie, por lo mismo, debe de seguirlo, seguirlo, seguirlo presionando y dándole botes para que cerrarle la salida también, para pararlo. El Archie no ha podido encontrar pleno en algún golpe a Lazarte. Únicamente en el primer episodio alcanzó a ponerlo tranquilamente. Pero después, la verdad es que ha sido mucho el movimiento de este Mosquito. Y la gente en Argentina también ya empieza a amainar los gritos y los tamborazos en favor del Mosquito. Porque el Archie Solís empieza a generar mejor trabajo sobre el cuadrilátero. Va el Archie a pintar para que abra esa guardia el Mosquito y también para tratarlo de encontrar así como en esta ocasión. Con la mano izquierda y después con la mano derecha haciendo daño el Archie Solís. Doctor, ¿qué hacer ante este Mosquito? Este Mosquito, señoras y señores, el día de hoy viene, no teniéndole miedo de insecticida. Aquí vienen a este Mosquito que hoy lo vemos mucho más dinámico. A 40 segundos a que termine el 4. Sí, señor. Y hace el Archie Solís es el que tiene que hacer el gasto. Siempre lo dijo. Me robaron ayer en Argentina porque regresó por lo mío. Y va con la mano izquierda pintando. Está esperando que abra para descargar con potencia, con fuerza. La mano derecha, la cabeza, va a ir por todo. Justo con la mano diestra. Y ahí uno a uno se quedan viendo. Los dos. Como diciendo, qué lástima que son 10 hacia abajo. Ahí el cortito lo castiga el Azarte. Al no le dice. Se son 10 al argentino. Aquí termina. Con me la diferencia. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!